Muy buenas gente, pues aquí estamos continuando esta hermosa campaña de Halo 4, hermosa y solitaria, pues toca una fusión, una misión que me gusta y no me gusta, me gusta la historia y el contexto Pero no el arte de De hecho es muy contrario a eso, cortame, dame esto, está chido porque eso de ahí es una torre y vamos a ir para allá, o sea, eso es terreno y también vamos a ir para allá Ya que también es terreno Qué curioso que las cuadras Forerunner pueden acceder guías humanas ¿Y la Infinity? Este es el núcleo de Reiki, MC, pero la Infinity no está aquí Está afuera Este satélite del centro amplifica las transmisiones de la nave como un repetidor Podemos usarlo para responder Quizás Esos haces que salen son los que crean la interferencia que hemos estado notando Hay que eliminarlos para contactar con la Infinity Hombre, no solo están haciendo eso, ¿eh? Estoy abriendo una puerta a la primera torre Sácame y vamos Pero eso hace Sentinela Aparte de evitar la interferencia Sí están evitando comunicaciones con la Infinity Pero también lo están haciendo por otra cosa Es porque lo que sea que hay ahí dentro Tiene que estar incomunicado Digo, los que ya jugaron saben de qué piñados hablo Digo, este nivel de aquí no me gusta el arte, o sea Eso se ve épico Pero tanta piedra y todo eso a mí no me gusta Se ve muy fuerte Los contactos son graciosos Eso es lava fundida Pero digo, no me gusta tanto el ambiente de aquí No me dispare No suelto el arma Está chido porque cuando agarras estas armas por primera vez Se arman lento Vean Ya cuando las agarras por segunda vez Ya se arman bien rápido Aquí en este Halo Sí no me gustó esta arma Porque literalmente es una copia del rifle de asalto Pero con otras cosas Voy a corticar similar a las de la IA de la torre Están conectados, ¿ok? Esto no son No son iguales a las chingaderas que vimos allá en el cartógrafo Pero son similares Están conectados Pero no son IA Están muy lejos de ser una IA Y luego pronto descubriremos qué chingados son Pero no son una inteligencia artificial ¿Son robots? Sí Pero no son controlados por... ¡Ah! Vergaso Bueno, es un rayo de esperanza, ¿no crees? Por lo que alcancé a ver Estas máquinas deben tener una naturaleza mimética Mimética ¿Qué es mimético? Será momento de un momento Google Lo veremos luego ¿Hay más? Demasiados Actividad de fase similar en el extremo de nuestros sensores Tenemos trabajo Van a venir, ¿no? O sea, ahorita van a... Aquí va a aparecer uno comandando No sé, miren, vean, vean Ya, dejo de comandar Ah, deja de verlo Los watchers Está chido la explicación de por qué son azules Y luego por qué cambian a naranja Se me acaban las balas Mijo perros Las medidas granadas de pulso A ver El caballero ahorita Primero, los datos Ah, espérense Esto era como escopeta Vale Descubrí algo interesante Sobre nuestros nuevos amigos Cuando los grandes explotan Ese resplandor momentáneo que vemos Revela una purga de datos ¿Puedes acceder a ella? Detecté varios fragmentos Que se refieren a los grandes Como caballeros prometeos Pero aparte de eso Las cosas se ponen densas Los caballeros prometeos No me gustó que en el Halo 5 Si lo juegas en español latino Les dicen Knight O sea O sea, si ya tenías el nombre Bien hecho de caballero prometeo ¿Para qué le pones Knight Prometean? O sea, no manches Eso está bien Si lo juegas en inglés Pero si lo estoy jugando en español Déjale el nombre de caballero prometeo Igual los soldados Soldado prometeo Soldier Prometean O sea, y así lo dicen en español latino ¿Por qué? ¿Por qué la combinación? Sé que la combinación Nace un poco de los elites Porque las cosas como elite Grunt Brut Jackal No le decimos Elite Bruto Chacal Cazador O sea, así le decimos en inglés Sé que de ahí viene Pero Me gustaba esa distinción Que en español latino A los elite Grunts y todo Se les llamaba en inglés Y a los caballeros prometeo Crowles Todo eso se les decía en español O bueno, entre comillas Era como una combinación chida Lo de los caballeros Porque Watcher No es mirador O observador O sea, sí le decíamos Watcher Pero a los caballeros prometeo No les decíamos Knights Esa granada nunca me gustó Me encantó más la granada De Halo 5 De estos vatos Que es la granada de astillas Que al explotar Deja un montón de De residuo Y si lo tocas Te desintegra Porque esta es muy vistosa Y tienes que ser muy tonto Para quedarte ahí dentro O fue mala idea Ah No, mi robot Este no tiene balas Escucho Grunts Allá, perro Ah, perro Es cierto Le agarran granadas En el 5 Hasta agarran misiles Aunque Creo que solo son los misiles Del Hydra No los misiles De la bazooka normal Ven ya se agarra rápido No Duérmete Esos vatos en su mano Tienen como una espada De energía Y todos Te pueden matar Creo que de un vergaso Creo Una espada de luz sólida Más bien La interferencia está aumentando Debemos de estar cerca De la torre Veo puntos rojos Pero están abajo Verne de cañón Nuevos desafíos Por nueva temporada Ese es un comandante O un capitán Creo que no Son capitanes Los comandantes Traen bazookas Son los caballeros normales Si tiene picos Es un capitán Y trae bazookas Trae escopetas Según yo Ah, ah Que suban los escudos A ver Dejemos pelear un ratito A la máquina A ver Si estoy echando el googlazo Porque me quiero acordar De que chingados es A la madre Mimético Según el teléfico Mimesis O mimetismo Es un concepto estético A partir de Aristóteles Denomina la Me dejas leer Estoy intentando aprender De su cultura No, pues Mimético Es como imitación Que me imita O sea A lo que acabo de entender Y acabo también De De recordar Si es O sea, mimético Ah, muere No sé Como un camaleón Se mimetiza con el ambiente Se convierte Cambia de color Para eso O sea No entiendo Por qué les dijo Que son de naturales A miméticas O sea ¿Con qué se mimetizan Con las piedras? O sea Puede que hable De un poco Del concepto humano Pero no creo Tampoco Porque Cortana No sabría De dónde chingados vienen O sea Bien curioso Eso que dispara Tres balazos De un solo jalón Pero cuando apuntas Las balazos Dejan de ser De tres en tres Y convierte De uno en uno Deberíamos dejar De hacerlo Terminal No te preocupes Llevo resistiendo El descontrol Mucho tiempo ¿No? Esas terminales No las vamos a ver Lamentablemente Porque creo que Tienen copyright Pero del malo Del que bloquea vidas ¿Por qué? No sé Ah, y cosa curiosa El video De Geta San Andreas Que le puse la música Si detectaron O sea La de Hice a Good Day Y otra que no me acuerdo Cuál era Pero si las detectaron Con copyright Y si me pusieron Ahí un aviso La desmonetación En amarillo Que dice No puedes monetizar Estas madres Lo tienes prohibido Y Pero pues no Vamos a monetizar En un buen rato Entonces Ahí vale madre Lo bueno es que Si aclara el video Que no tiene ningún problema Que no tiene strikes Ni nada Pero nada más Que no se pueden monetizar Mira si ven las balas De esta cosa Ahí en los dibujitos Como que son municiones De tres en tres Pero cuando apuntas Se fusionan Funciona raro Supone que apuntando Hace más daño Se supone Ah, su madre La gata Zona diferente Ah, perro Ven para acá Ya estoy harto Hay que matar A ese wachi Aunque me van a matar Los perros Antes de poder Lograrlo Ahí está Protegue a tu madre Va ahí pinche perro Uno de los reactores Del escudo Elimínalo Easy Dos reactores más En nuestra planta Golpeanos antes De llegar arriba Le voy a dejar Que se recuperen Mis escudos Porque apenas Empieza la recarga Me agarra madrazos Ahí está Dos más En nuestra planta Uno está ahí ¿No? Ahí está Vieron un corte Porque como que se trabó Pero se recuperó En segundos Ah, su madre Oh, hijo de... Ah Miren que yo dije ¿Quién es tan tonto Para quedarse ahí? Pero ya no tenía vida Pero dices quedarse ahí Un rato O sea Si te la tiran Con escudos Es una tontería Porque te puedes salir De ella Antes de que te mate Exactitud A ver Primero El watcher Luego El caballero Oh, oh Ah, bueno Lo tiró lejos Me permites A que mis escudos Se suba Porfa, gracias Ah Se fue allá arriba ¿Verdad? Bye A tu casa Esos vatos O sea Me gustó algo Que platicaron Que esos vatos Son el nuevo Flood No por el sentido De temática Ni nada Sino porque son Igual de molestos Que el Flood O sea Todo lo que es Prometeo Las máquinas Y es un cambio Muy interesante Por el Flood En esta trilogía Del reclamador Que se llama La trilogía De Triple Tree Simplemente por eso Porque son igual De molestos Digo Me gustó más Cómo los plantearon En Halo 5 Porque en el 5 O sea Ahorita Los caballeros Estos Se comportan Como elites Técnicamente O sea Son la carga pesada Y los perros Se comportan Como grons Y el guache Pues se comporta Como un drone Pero les digo Los chiles Que en Halo 5 Cambian los papeles Y los knights Los caballeros Adquieren ahora Más poder Y son más duros Y ya pasan A tener el rol De hunters Meten a los soldados Prometeo Que se pasa A tener el control De elite Y los perros Siguen siendo grons Me gustaría ver Que si vamos a En el Halo Infinite Que volviera el papel Un poco de los sentinelas O sea Que en vez de Que los watchers Estén obviamente Defendiendo Como lo han estado Haciendo en dos juegos Pero que regresaran En cambres de sentinelas Como de drones Como eran los En cambres de drones En Halo 3 Eso estaría chido En cambres No solo 3 o 4 Ah no 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 Aguas que esos Lo traen a la vida La purga de datos Que dejan en el piso El watcher Le puede crear Un otro cuerpo mecánico Si aquí están bien Chafa los caballeros Pero les digo En el 5 No matas Si les pegas Escucha metálico Y dices No ma Pues se rompió el dedo Y no los matas De un vergazo Les tienes que romper Primero la armadura Para hacerles algo Y tan chidas Estas armas Porque estas armas Son armas Fowrone Que fueron creadas Específicamente Para matar al flot O sea Ahorita los caballeros Las traen equipadas Porque igual Desintegran materia orgánica Pero pues fueron creadas Para eso Para pelear Contra la amenaza Flu Si toco esto Me quita los escudos Ah no Dijo Forward Unto Dawn Habrán interceptado Nuestra baliza De emergencia La baliza También cayó Al interior De Requiem Ajá Si intentan seguirla Se ven Adentro de Requiem Nos atrapará El pozo gravitatorio Seguiré intentando Avertibles Tú encárgate De ese as Está chido eso Porque Les digo Esto es Todo un estratagema Del planeta Más bien De algo Que está en el planeta Porque Ese es el control Del rayo Estos ases de energía Evitan que Lo que está en el centro Del planeta Se comunique Con lo de afuera Por eso hay interferencias El objetivo de esto Es eso Evitar que Lo que hay aquí dentro Se comunique Con lo de afuera Funciona La señal del repetidor Está empezando a aclararse Así que háganse cuenta Que este planeta Es como un planeta Prisión Aquí vamos a ver Algo chido En tiempo real Aunque Discierto un poco Con el tamaño Me preguntaba Por qué El infinito No se había encontrado Aún al covenant Están todos adentro ¿Qué están haciendo aquí? Se dirigen también Hacia la segunda torre No puede ser Una coincidencia O sea Aquí yo digo Que están muy grandes Aunque puede ser Por Por distancia Porque supone Que todo eso Es enorme Es un campo de batalla La torre es enorme Estos son Literalmente Valles De piedra Y esas pinches Yo siento que Les digo Están muy grandes Para lo que debería ser Aunque siento Que es cuestión de vista Están muy pegadas a casa Les haría un plano Dibujado Pero no puedo Parece que los prometeos Tampoco quieren aquí Al covenant Ajá No quieren a nada La red de batalla Se está activando Con signos de resistencia Alrededor de la torre Está chido Porque les digo Rectim Lo que es el planeta No quiere a nada Vivo caminando Por el planeta Hasta que pasen Creo que eran Cinco mil años Descienden Cápsulas de desembarco Las nuevas Pues miren Que se maten El que gane Se gana un premio Que es Ser matado Por mi Vamos a ayudar Un poco Al covenant Que las tiene De perder Que chot A mi me hubiera gustado También que O sea Creo que en Halo 5 Si me tiraron Esta cosa O creo que no Pero me hubiera gustado Que los perros Lo que son Estas cosas Con las armas De plasma Murieran muy rápido Igual los caballeros Todo Porque son de metal O sea Técnicamente Un tiro de plasma Le tiene que hacer Demasiado daño Y que las armas De los prometeos Como se puede ver Le hagan mucho daño A humanos Y a Covenant Porque pues Son armas diseñadas Para desintegrar Materia viva Materia orgánica Ah Me caga Como corren Huevos Huevos Mala idea Mala idea Mala idea Ok Tenemos un problema No hay balas Vamos escudo No me defraudes Ah Tenía una escopeta Ay Desde aquí Vamos a encargarnos De los caballeros Primero Porque son los que Más me joden No se traves OBS Tú puedes Ok Hay que tener cuidado Con los aguijones Porque ya murieron Los de los aguijones Eso fue un headshot Acá sigue la pelea ¿No? Con el capitán Comandante No se que es Creo que si es capitán O sea Porque les digo El comandante Trae bazooka O no me acuerdo Los rangos De estos cabrones Miren Miren Se desintegran Ese es un Ese es un Guerrero Porque va de dorado Entonces Tiene que durar Más contra esos vatos No puedes Guerrero Dales en la madre Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te quito A los watchers Para que no te molesten En tu pelea Contra esos Madres Eh perro Estoy ayudando Conciente tu pelea Ya Todavía que lo ayudo Se pone tenso Mató Mató al Mató al watcher No mató al caballero El caballero sigue aquí Uff Balas 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 Les digo Hubiera sido chido Que este rifle Que traigo Hiciera mucho daño A los A los caballeros A los perros A todo Su puta madre Cobarde Obviamente me va a quedar a nada No Ah si te mato Ahí está También energí los cinco Esas fiches torretas Las convirtió en Antivehículo Antipersonal Y ya duran Hasta un balazo de tanque Destruir esas madres A ver si tengo que Centrarme en el watcher A que le esté dando Porque se echa a correr No le doy Creo que se recupera Hay un logro Por asesinar A uno de esas Madres Pero cuesta un chingo Basado El knight basado Ahí A ver Esto vamos bien Si de como se usa Necesito ponerme el turbo Eso explota Pum Creo que puedo atropellar A los caballeros O sea Técnicamente Están considerados Como elites Entonces Yo creo que si Los puedo atropellar Creo De todos modos No me gustaría Arriesgarme A intentar Atriz de atropello Ay Perro suicida Permiso Mucho tiroteo Y warzone Para saber Con funciones Que Repita Que La señal del repetidor Volve a interrumpirse Ya casi llegamos A las Bim 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 Deja El mismísimo Perro Que no se deja Ni subir A la nave Ok Control Control Toma Aquí El disparo De esta manera Es como Semidirigido Ahí te caes Ya caes Ya caes Esto es dañadísimo Ok Este no es como Como vengo de jugar Mucho Halo 5 Porque quiero Ah Una armadura Que te dan por llegar Al último rango Esta cosa No No funciona Como en el 5 No puede Ir tan En picado Ajá No No se inclina Tanto Madre Esto va a volar Esto no va a durar Mucho A ver Ahí hay uno Ahí hay uno Wow Wow Entre el caos Entre el caos Entre la destrucción Wow También para que desplegan Banshee Y no los usen Que tontos Son Cukumbe Cukumbe Oh 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 Caca Detrás del poste Ah Si le doy Si le doy Si le doy Si llega Si llega Si llega Ahí está Timber Reactor abatido Escudo débil Pero aún operativo Elimina los otros dos reactores Y podremos acceder a la torre Creo que si me tengo que bajar Porque no No hay ángulo Listo Segundo reactor desactivado Buen trabajo Ah Trépate Sácalo 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 Y sale Sale Ahora ¿Qué necesito para tirar ese último scut? ¿Son tres? No Son dos Bueno En el anterior Fueron dos Eso servirá Los escudos ya están apagados Ve por ESEAS Vámonos Un placer chavos O así directo O no Al parecer he jodido mi propio escape Ahí está Ahora sí UNSC Infinity a sobreviviente Forward to Dawn Detecto una IFF débil Cerca del núcleo del planeta ¿Me recibes? Sí ¿El núcleo? ¿Saben que estamos aquí? Infinity Aquí y a Cortana de la UNSC No se acerquen al planeta Forerunner Repito No se acerquen Infinity a unidad UNSC Forward to Dawn Te recibimos Pero se está cortando Timón Aumenta la velocidad 0,7 Llévalos ahí No Negativo Infinity No entran en el planeta Si puedes oírnos Sigue transmitiendo No Jefe Tienes que ocuparte De ESEAS Ya Ahí voy Ahí voy Recuerdo que Le tienes que apretar mucho X Creo que eso lo quitaron Para la colección Cortana Infinity ¿Me recibes? Adelante Infinity Esto va a llevar No hay interferencia Pero el transmisor De tu traje No tiene fuerza Guíanos al satélite Repetidor Ya está Vamos Eso de ahí En cuanto lleguemos al satélite Tiene que haber un punto De control central Eso de ahí No tendríamos que estar viendo ¿Quién se dirige al repetidor? Esto no tiene ningún sentido ¿Por qué les interesa Un repetidor de transmisión? ¿Por qué no es un repetidor? Yo me encargo de ellos Tú busca el nodo de control Eso es un Cryptum Cortana ¿Van a tocar a la Infinity El pozo gravitatorio? Es un minuto o dos máximo El Covenant está buscando Alguna cosa Al otro lado del satélite No es un satélite Le digo Está chido porque Esto es un Cryptum O sea Los Fowl Runners Lo utilizaban para meditar Ahí dentro Era una Una Era como una cámara de stasis Lo que el jefe usa Para no envejecer Y quedarse ahí congelado Pero tenía acceso al dominio Que es la red de información Fowl Runners Como el internet Supremo de todas las cosas De todo lo que ha existido Y existirá Entonces mientras estabas Ahí congelado Tienes acceso al dominio Y estabas evolucionado Pues te puedes echar ahí La investigación Y hay algo ahí dentro Que el plan era Que estuviera congelado Creo que eran Cinco millones de años No me acuerdo cuántos años Y tenía que quedar ahí congelado Pero como Para que se relajara Y Y pues técnicamente Llegar a la iluminación Pero vamos a llegar a Abrirlo antes De Y es por eso que Requiem está generando Tantos caballeros Prometeo Y de color azul Porque son la Defensa que quieren evitar Que despierten A lo que hay ahí dentro Y también por eso El mismo planeta Tenía esa codificación De De comunicaciones Es que Repetía la misma Frecuencia Por todos lados Del planeta Y no lo hacía Visible en ningún lado Porque la meta Es que no se comunicara Nadie con lo que hay ahí dentro Ni lo de ahí dentro Se comunicara con nadie afuera Para que sea liberado antes La madre Está complicado Tiene un francotirador El vato de ahí Ese perro de allá Creo que sí es un capitán O ese creo que sí es El comandante Y tiene un sniper Más de otra vez OBS No es momento Madre santa Vamos escudo Vamos escudo Que tenemos algo arriba No Malito Watcher Asqueroso No Ya no tengo escudos Espérense No Ya estoy muerto Au 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 Ya estoy muerto Ya estoy muerto A ver No cambio de planes Primero los Watcher Definitivamente Primero los Watcher Listo Ahora si matense Entre ustedes A gusto Tomá Cuántas balas Quiere durar Ese wey Y también De paso Va Va y duérmete Está chida la ayuda Pero el chile No está haciendo mucho Ajá Destruy la torreta Que el Elite Se encargue del Franco Que mata este wey Ah Quítate Distráigalo Distráilo Elite Distráilo El buen trabajo En equipo Rifle binario Ah Bueno Iba a decir El rayo Láser Pero no En Halo 5 Funciona como un rayo Láser Aquí es un Sniper normal O sea Como que Si fue lo que Les faltó De innovación En este Halo Que las armas Están chidas Y no van Fuera del escopeta Pero Técnicamente Es un Repaint De otras armas O sea Esto es un Francotirador clásico De los humanos Pero en vez de Cuatro balas Con dos Ah Malita sea Hombre El Tinos Que baje Porque aquí todavía El jefe no suele usar Las manos Y no puede trepar Suba Ya saben Primero los Los Watchers Que son los que Más juego Malitos Watchers Como los odio Acá va uno Ah perro El Sniper No me apuntes No me apuntes Bicho mosquito A ver Quince balas Alcanzará No creo Lo dejó a nada Ah su madre Oh my Se regresa hasta allá Que perro infeliz Eso estaría chido Que lo siguieran Haciendo en el 5 Pero les digo Como en el 5 Ya son máquinas Más pesadas Ya son como hunters Perdieron esa habilidad De teletransportarse Esa la adquieren Los soldados Y deberían hacer Que el aguijonedor No les hiciera Mucho daño A esos vatos Porque Le estás disparando Aguijones de blamita A un cuerpo Metálico O sea Le tendrán que rebotar Están distraídos Ya toca acá Ya casi llegamos al centro Una cumbia No se desvían No se desvían No 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 Ahí hay un error Porque le dijo No se desvían No No se desvíen A tu casa A tu casa También Rematar en el piso Nada más Para que El flot No los convierta Aunque aquí no hay flot Ah malitas Ah malitas Otra vez Ayuda Cosita Ayudas Torretas Vamos escudo Vamos escudo Ay no puede ser No deberías tocarlos Porque necesitan un toque humano Para despertar esa madre Porque tiene el símbolo Del reclamador Pero ya que Ya que es donde se caga el pastel Infinity aquí cierra 117 de la UNSC Forward Unto Dawn Me reciben Infinity Me reciben Infinity Me reciben Jefe Jefe Deja los contactos Busca la salida No te quedes esperando por mí Se va a cagar el pastel Explicación Explicación rápida Lo que va a salir de ahí Esa cosa Es un Fowrunner Un creador de los anillos El último de hecho De su especie Y la razón Y la razón por la que Estaba aquí encerrado Y tenía esas cosas Defendiéndolo De color azul Es porque su esposa La bibliotecaria Dejó a sus caballeros Prometió defendiéndolo Por eso son azules Ahorita Les va a volver a tomar el control ¿Y quién es el didacta? Pues el Fue el general Que combatió Que dirigió la guerra Contra la humanidad Y el flot Así se disipan Los frutos De mi traición Y veía a controlar A sus caballeros Ahora por eso son naranjas Antes eran azules Porque tenían La última orden De la bibliotecaria De defender al didacta Y que nadie lo despertara Incluso estas bestias Reconocieron aquello A lo que tú eras ajeno Humano Tu nobleza Te ha cegado Como siempre ¿Y San Yeri? La bibliotecaria Dejó poco al azar ¿No? Poner a mis propios guardianes A mi propio mundo En mi contra Pero que era absurdo Creer que podía Proteger a sus mascotas Eternamente Si no han dominado A estos primitivos Es que el hombre No ha alcanzado El manto El manto De responsabilidad Su ascenso Aún puede evitarse El tiempo Era tu aliado Humano Pero te abandonó Pero te abandonó Los Forerunner Regresaron El Forerunner Solo le quedas tú Esta tumba Ahora es tuya Nomás Si el profeta de la verdad Estuviera vivo Y presenciando esto Estaría extasiado En orgasmos Porque literalmente Estaría viendo a su dios Masacrando un demonio Como él lo dice Usándolo como trapo Se avienta a donde Me queda claro Desde el inicio O sea Lo único que quería Era un humano cerca Madre El didacta se va Hay que encontrar Un portal de salida Antes de que se desmorrone Toda la red Pero está chido Porque lo único que quería El didacta era eso Un humano para Para que le abrieran Su prisión Espera Voy a canalizar Energía de tus escudos Para sobrecargar El propulsor del ghost Madre santa Sigue adelante Sigue adelante No yo quiero ir para atrás No te jode La verdad es que ya no hay núcleos Está estabilizado Y todo Entonces está volando Hacia arriba Permiso 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 Miren un desafío De la temporada Es atropellar Casi de cincuenta Bates Transmisión de emergencia De la Infinity No, yo estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Ah, no sale No sale No sale No te escucho Ahora sí Mamá, se me acomodaron Las piedras Para no salir Transmisión de emergencia Transmisión de emergencia De la Infinity Ahora por acá Porque ahí nos aplastan La Infinity Estamos ante una alteración Galimétrica Relatificada Que nos está Arrastrando El interior De un planeta De origen La Infinity La Infinity Ya fue chupada Por el curso gravitatorio Y dijo Lanzando baliza Por si otras naves De la UNC Llegan a pasar cerca Aunque pues lo dudo Pero lo mismo Quiso el que Si alguna nave De la UNC Llega a pasar En algunos años Y ellos no pueden Salir del planeta Pues ya sabrán que Sabrán que ahí Están adentro De una lista Poburrones Yo no voy a resistir Mucho más No llegamos Ahí se vio Que no llegamos Su cola Y ahí viene La Infinity La nave más grande Que tiene la humanidad Es chido Porque la Infinity Fue creada Para explorar Si es posible Desinstalar Las instalaciones Forerunner gigantes Como los anillos De Halo Mayday Mayday Soy el capitán De la UNSC Infinity Una entidad desconocida Controla la nave No tenemos energía Estamos en rumbo De colisión Con un planeta Forerunner No identificado Rastrea su descenso Marcando Impacto previsto A 77.8 kilómetros Al norte Sí, ándale Con el rifle Va a hacer mucho daño Ya sabes A dónde se dirige Hacia nosotros No, no Jefe Tú estás aquí O sea Él va a otro lado Bueno Y hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Cosa curiosa De lo del didactis Y la siguiente Emisión tendrá Más curiosidades Pero pues ya Hasta la próxima Amigos Tres 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 Gracias.